Estamos en Blitzway y ahí están los pilotos, nada más y nada menos que de Voltron, defensor del universo. Estos son los cinco leones, aquí está el león rojo, el león azul, el negro, el amarillo y el verde. El cromado y el movimiento está fantástico. Vean este detalle que se ve increíble en esta base donde están ahí todas las armas de los leones. Y bueno, aquí está el código QR para escanear. Y de este lado vamos a ver un poquito más a detalle estos leones de Voltron que de hecho dejan su estela en su base. ¡Qué maravilla! Y estos se pueden transformar. Aquí se transforma nada más y nada menos que en Voltron, defensor del universo. Y son los mismos leones que se juntan para formar este robot que está increíble. Vean todo el trabajo que tiene. Ahí está su espada y su escudo. Esto es Voltron, defensor del universo. Aquí está el código QR. Y vamos ahora con Bruce Lee. Y miren nada más que increíble está Bruce Lee. Todo el trabajo de pintura, la ropa de tela, la mirada, la escultura. Es increíble este Bruce Lee. La base está fantástica. Y incluye esta estatua. ¿Qué tal este Bruce Lee de Blitzway? Vamos a verlo en la parte de atrás. En toda la pose que tiene. Perfecto él. Y este es el código QR. Y el precio de la convención. Ahí está Bruce Lee de la compañía de Blitzway. Estamos en el stand de Storm Collectible. Y vamos a ver algo de lo nuevo que tienen. Y estos son los prototipos casi listos de los personajes de Golden Axe. O Golden Axe. Que saliera para el SEGA en el formato de Mega Drive Genesis. Y en las arcades. Y estas figuras son increíbles. Sobre todo para los que fuimos fans del juego. Están fantásticas. Bueno, continuamos con más de videojuego. Y ahí tenemos a Ares. De el juego de Injustice God Among Us. Está fantástico. O tenemos aquí de Virtual Fighter V. Muchos puntos de articulación. Y muy buen trabajo en la escultura. O qué tal a Paul de Tekken 7. Listo para la acción. Y de este lado tenemos también de Tekken a Jin. Súper maravilloso. Continuamos con el mundo de los videojuegos de Storm Collectibles. Y aquí está The King of Fighters Mari. Un trabajo de escultura súper genial. Muchos puntos de articulación. Y tenemos aquí The Guilty Gear. Assault Bad Guy. Que está en pendiente de aprobación. Se ve simplemente fantástico. Y en la parte de atrás de Darkstalkers. Aquí está Dimitri. Miren qué maravilla. Continuamos con videojuegos de Storm Collectibles. Y aquí está Liu Kang de Mortal Kombat. Este es exclusivo del evento que es Kung Lao. Del 2021. Está fantástico Kung Lao. Y con los detalles de sangre. Este prototipo todavía realizado en 3D. Es Kano. Que bueno, ya lo estaremos viendo próximamente. Seguimos con más de Mortal Kombat de Storm Collectibles. Veamos esta línea de un sexto de Sub-Zero y Scorpion. Vamos a ver a Scorpion. Que tiene ropa de tela. Tiene efectos especiales. Las armas se ven simplemente fantásticas. Y el detalle en toda la escultura. Vamos a ver a Sub-Zero de este lado. Sub-Zero. Wow, está increíble. Escala un sexto. Y todavía están pendientes de aprobación. Pero realmente se ven increíbles. Muchos puntos de articulación. Y es una maravilla. Y lo último de Storm Collectibles. Este está pendiente. Es Raki. Aquí lo tenemos. Tiene también ropa de tela. Y pues un montón de puntos de articulación. Y un súper trabajo en la escultura. Y de este lado tenemos a Azcorazón Noble. De Fuerza G. O Gatchman. O Battle of Planets. Está increíble. Vale 118 dólares. Pero bueno. Esto es Storm Collectibles. ¡Suscríbete al canal!